11 y 8 minutos, otros tres cuerpos fueron avistados por las autoridades en la mina La Mestiza de El Zulia, en Norte de Santander. El cuerpo de uno de ellos ya fue recuperado e identificado. Los otros dos permanecen dentro de la mina. Salvamento Minero, socorristas de la Defensa Civil y demás organismos de socorro agilizan las labores en medio de las dificultades por las filtraciones de agua y derrumbes dentro del lugar. Siete víctimas mortales dejan hasta ahora la explosión y ocho personas continúan atrapadas.